A todos, primero agradecer a mi capataz curro de que se haya acordado para contar un testimonio y la cuarema que estamos viviendo. En mi caso en particular, soy costalero, soy creyente, soy fe, soy de Arrasada en el Sagrario y esta Semana Santa me ha hecho vivir más la Iglesia en casa, me ha hecho reflexionar sobre todo, me ha hecho mucho recordar el pasaje del Señor rezando en el huerto de Gisemaní cuando le pidió al Señor quítame este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía, no la nuestra. Pues eso es lo que estamos viviendo. Hubo un periodo un poco complicado, para los que somos cofrades nos gusta esto, pero creo que respecto, soy otra persona diferente a la Semana Santa que pueda venir en el 2021. Más creyente, sabiendo más lo que quiere el Señor. Y mi mensaje de esperanza me acuerdo de otro pasaje de Isaías, que es no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios. Somos cristianos, somos creyentes y vamos a poder con esto. Somos toda una buena cuadrilla y con esto aquí lo vamos a sobrellevar. Muchas gracias a todos y nos vemos la Semana Santa del año que viene.